Oración Jesús Misericordioso, en ti confío Veneremos al Señor de la Misericordia Hoy ofrecemos esta oración por las personas que se encuentran sin trabajo, por las personas enfermas de cuerpo, mente y alma, por los más pobres y necesitados, por las madres y bebés en los vientres maternos, para que se termine esta pandemia del coronavirus, por todas y cada una de tus necesidades. Amén. Postrado ante tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente. Jesús Misericordioso, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor, darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura. Jesús Misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida. Jesús Misericordioso, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza, y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús Misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte, que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte. Jesús Misericordioso, en ti confío. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó inmensamente, para las almas y el océano de misericordia se abrió por todo el mundo. Oh fuente de vida, oh misericordia infinita, abarca el mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús Misericordioso, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén.